Música Una mirada diferente tuvo la celebración del Día de la Madre de Maipú, donde se reconoció el trabajo de más de 10 bomberas voluntarias con un especial desayuno dentro de la primera compañía de bomberos de la comuna. Queremos celebrar a todas las Madres de Maipú un saludo inmenso, muchas felicidades en este día y la hemos querido hacer este año aquí en la primera compañía de bomberos con voluntarias que son del Cuerpo de Bomberos de Maipú. Felices de poder estar con ellas, saludarlas en este día, felicitarlas por la labor de servicio público que cumplen en bomberos, porque realmente es una labor abnegada. Así que mil felicidades en este día tan especial para ellas y muchas gracias también por el aporte que hacen a la comuna. La idea de esta actividad era homenajear a las voluntarias que cumplen un rol fundamental dentro de la institución, compatibilizando con responsabilidad y nobleza el ser madres y bomberas durante todo el año. Es muy difícil ser mujer y ser bombero, o sea, ser mamá. Es muy difícil porque tengo que compatibilizar todos los tiempos. Mi esposo es bombero, mis hijos son bomberos, sí, son cadetes. O sea, para mí es algo espectacular. O sea, para mí ser bombero es todo para mí. Mis compañeros y yo estamos felices con lo que hicieron, o sea, contentos, el agradecimiento al señor alcalde, a la municipalidad, no sé, porque, o sea, del tiempo que yo llevo, primera vez que veo hacer llegar algo así, como un reconocimiento a las mujeres, que es algo que nos cuesta mucho igual. En el encuentro, las mujeres participaron junto a sus hijos, demostrándoles a través de un simulacro con la devoción que trabajan ante una emergencia y cómo la mujer de Maipú sale adelante pese a la adversidad. ¡Gracias!